Muy buen día jóvenes, continuamos el curso de Bootstrap y estamos ahora avanzando hacia la parte de los modales. Los modal son una de las herramientas muy utilizadas con Bootstrap, bueno en todo el tema de desarrollo web, para la parte frontend, son muy empleadas y son muy atractivas. Modal consiste en poder abrir una ventana que oscurece todo el fondo para capturar la interacción del usuario. ¿Cómo es que trabaja? Obviamente todo debe de estar dentro del body. El modal se muestra utilizando un Position Fixed, solo puede haber un modal activo, un formulario modal, un div modal, solamente uno activo. Nosotros podemos desarrollar varios, pero solo podemos activar uno de ellos. Aquí vamos al primer ejemplo, este es el ejemplo clásico de un modal. Este es el ejemplo clásico, tiene un título, tiene un cuerpo y tiene los botones de acción. Vean que él se divide, colocamos un div que contiene la clase modal, luego la clase modalDialog, modalContent y luego viene el modalHeader para tener un título con su título y el botón de cerrar, que es el que tenemos acá. El botón de cerrar, la operación la realiza con el Daradimis modal, así funciona. Con el Daradimis él se cierra, no necesita de Javascript directamente acá. Luego tenemos para el cuerpo el modalBody, donde ahí viene el cuerpo y luego el pie, modalFurrer. En el modalFurrer se han colocado los botones, aquí ambos botones. Entonces copiamos esto, nos lo llevamos a Visual Studio Code y lo pegamos, lo pegamos aquí, guardamos y ahí lo tenemos. Entonces, si vamos nosotros a la página, notarán que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque no se ha invocado el mostrar nuestro formulario modal. No hay nada que lo invoque, él se encuentra oculto por defecto. Esa es la naturaleza del modal, él está oculto. Debemos de invocarlo, que por ejemplo lo podemos invocar con un botón. Bien, entonces aquí tenemos la invocación, vean, y ahí se muestra el modal. ¿Cómo se hace para invocarlo? Pues copiamos, copiamos el código y lo pegamos. Entonces vean que es un simple botón, nada más lo que varía para que pueda él abrir el modal, es el DaraToggleModal y el DaraTarget, que tiene que tener el ID en el DaraTarget. Aquí viene el ID del modal. Vean en el ejemplo. Aquí está. Aquí se coloca. Lo debe de poder ubicar. Lo debe de ubicar a través del ExampleModal. Ese es el target. En el target para poderlo mostrar. Aquí está. El ID, ExampleModal, para nuestro modal. Así él sabe con qué modal es el que se va a desplegar con ese botón. Qué modal se va a desplegar. Recuerden que las clases para ellos son el DaraToggleModal y el DaraTarget. Para el botón. En nuestro ejemplo, en nuestro ejemplo le falta el ID para que se pueda mostrar. ExampleModal. Falta el ID. Ahora nos vamos. Ejercicio. Ahí aparece el botón y ahí aparece nuestro modal. Noten que oscurece todo lo demás. Se oscurece para capturar la interacción del modal. Y yo puedo cerrarlo haciendo clic aquí. O yo puedo cerrarlo en el botón Close. O yo puedo cerrarlo haciendo clic afuera. ¿Sí? Así es como opera. Así es como opera. Entonces para cerrarlo con el botón Close. Emplea el DaraDemis modal. El mismo que está utilizando el Close de la X. El DaraDemis. Ese se ocupa para poderlo cerrar. ¿De qué otra manera se puede abrir el modal? ¿De qué otra forma? Se puede hacer con una pequeña línea de Javascript. Esa la encontramos abajo. Esa la tenemos nosotros abajo. Simplemente haciendo show. Vamos a utilizarla. Vamos a poner otro botón. Vamos a colocar otro botón. La clase BTN. Y BTN Secundary. Otro botón. Y en este botón le vamos a poner en el evento onClick. Aquí le vamos a poner el código. ¿Y cómo se llama nuestro modal? Se llama. Recuerden que podemos tener varios modales. Se llama ExampleModal. Modal. Bueno. Guardamos. A este le hacemos show para que se pueda visualizar. Recargamos. Ahí tenemos nuestro otro botón. Y vean que también muestra el modal. Muestra el modal. Es otra manera para poder mostrar un modal. Entonces si seguimos la documentación oficial. Ahí se muestra. Se puede hacer estático. Que no me pueda salir. Vean. Es otra cosa que no es muy común. Pero esto se puede hacer. Que no se pueda. Que no se pueda salir. Que pueda hacer scroll. Si necesitamos poner un gran montón de texto en un modal. Que no tiene como mucho sentido. ¿Verdad? Pero si se quiere poner un montón de texto. Y un aceptar condiciones. Por ejemplo. Ahí está. Que si queremos que aparezca el scroll. Simplemente al modal. Le ponemos modal dialog scrollable. Si lo queremos centrar. Ven. Si queremos que aparezca justo al centro de la pantalla. Le decimos modal dialog centrar. Y si es scrollable. Y también centrado. Está el modal dialog scrollable. Entonces ven. Son pequeñas variantes. Además. Además. Dentro del modal. Podemos poner tooltip. Podemos poner popover. No hay ningún problema. En colocarlo. Ahí está. Aquí está un popover. Que se ha puesto para un botón. Aquí está el tooltip. Que se han colocado en estos links. No hay ningún. No hay ningún problema con los tooltips. De modo que cuando se cierra el modal. Ellos también se cierran. Eso no hay problema. Incluso. Incluso podemos utilizar la grid. Podemos ocupar la grid. Dentro de un modal. Vean que aquí está. En el modal body. Y aquí han incorporado container fluid. Row. Y columnas. Y ahí se ve. Vean ahí se ve. Obviamente en el body. Porque vamos a trabajar el contenido. El título. El head. Se ha dejado igual. Ahí está el head. Con su título. Y con su botón cerrar. Entonces en el body. Colocaron un contenedor. El container fluid. Para que utilice hasta los bordes. No. Porque container. Nos dejaría un pequeño margen. Container fluid. Para que utilice todo. Y dividen. Y ya se dieron gusto dividiendo. Es posible también. Poderlo. Poderlo colocar. Luego esto. Creo que serían los. Los elementos más. Más importantes. El ver cómo. Cómo lo podemos mostrar. Que lo podamos hacer así. Incluso. Hay un. Hay un. Hay un. Sniper. Que hace más fácil. Las. Las cosas. Por ejemplo. Queremos montar un modal. Ahí está. Boostrap 4 modal. Vean que él. Ya me precarga. Todo el código. Ya viene todo el código. Ya viene el botón. Para mostrarlo. Con su. Dar a toggle. Y dar a target. Model ID. Y me monta. Me monta el modal. Me coloca el. El modal. Roid. Roid. Dialogue. Y las. El modal. Fade. Modal. Dialogue. Modal. Content. Modal. Header. Para poner el título. Con su botón. Aquí está el body. Y el footer. Esto se puede hacer también. Con. Con un. Con el. Sniffer. De. Boostrap. Para efectos de. De ahorrarnos trabajo. Pero esto. Esto es muy importante. Esto es muy utilizado. Sumamente utilizado. Y es muy común. Que además. Del modal. Que dentro de un modal. Vos montes un formulario. También. Para capturar datos. El propósito del modal. Es que. Enfocamos. La atención. De quien. Lo. Del usuario. Enfocamos la atención. Del usuario. Para que se centre. En el punto. Que a nosotros. Nos interesa. Para hacer una modificación. Para hacer una inserción. Para. Para colocar un mensaje. De confirmación. Para todo esto. Se utilizan los modales. Y la gracia. También. De los modales. Es que ya es. Responsive. Ya es. Responsive. Automáticamente. Él se comporta. Como. Como. Responsive. Vean. Él se nos ajusta. Automáticamente. No necesitamos. Nosotros. Hacer. Mayor cosa. Para. Para el modal. Eso. Eso. Es un elemento. Bien interesante. Cuando nosotros. Estamos. Hablando. De. Los modales. Bueno. Un gusto. Que. En estado. Por acá. Ahora. Ahora.